Gracias. 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 Miguel Auría Echegoyen, gran jotero, procedente de Carcastillo, alumno de la Escuela de José Monasterio y componente del grupo de Jota Saupa Navarra. Si hay algo mal me lo corrijas, ¿eh, Miguel? Con este grupo grabaron numerosos discos, incluso cruzaron el charco hacia Argentina y Chile predicando nuestra Jota. Hombre noble de Carcastillo, voz espectacular y sobre todo la Jota Navarra en su original estilo. Con el grupo Aupa Navarra recorrió, como decíamos, España y centros navarros en Argentina y Chile. Formó un gran dúo con Laura Lacunza, fue de gran calidad y los aplausos siempre sonaban con fuerza cuando ellos interpretaban. Tiene grabaciones en discos, en CDs y me gusta mucho esta última frase que me han puesto que dice Miguel Auría, buen profesor de autoescuela, elegante al volante y en la Jota. Bueno, el premio conseguido por Miguel en los concursos de Jotas fue en ese memorial Raimundo Lanas del año 1994, donde te quedaste en segunda posición en la categoría de solista. Lo hiciste con la Jota Corre migalgo una liebre, que es precisamente la Jota que vas a cantar. Así que como luego te haremos entrega, exactamente, como luego te vamos a entregar ese recordatorio. Venga, fuerte el aplauso para Miguel y te dejamos delante del micrófono. Bueno, Murillo, a ver qué sale. Con el corazón os la voy a echar, ¿vale? ¡A la vez! ¡Gracias! 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 y la entiende que es navarrico y la entiende carretera de pamplona gracias, muchas gracias